Hola, entonces. Toda la batalla inicialmente parecía una victoria abrumadora para Ibiki. Aparentemente sin esfuerzo, atrapó a uno de los Pains y comenzó a infligirle dolor a su cuerpo mediante estrangulamiento. Hizo esto con fines de recopilación de información, esperando que el dolor infligido a Pain bueno lo hiciera hablar. Sin embargo, Nagato no se llamaba Pain por nada. Nagato era un sobreviviente de la guerra, habiendo crecido durante la Tercera Gran Guerra Ninja, cuando las principales naciones convirtieron la Tierra de las Olas en un solo campo de batalla. Mientras muchos shinobis legendarios lucharon en esta guerra, con tanto ganadores como perdedores, como los Zanin, esta guerra fue un infierno puro para la población civil. Nagato perdió a sus padres, presenció la destrucción de su tierra natal, y estuvo a punto de ser asesinado por Orochimaru, una experiencia que también le dio a su posterior membresía en Akatsuki un cierto matiz. Y sobre todo, Pain vio morir a su amigo y líder de los entonces Akatsuki, mientras caminaba hacia el kunai de Nagato. Esta es la razón por la cual esta batalla relativamente corta con Ibiki tiene tanto peso. Al pensar en lo que está sucediendo aquí, el pain que Ibiki tiene delante es un cadáver controlado por chakra. No puede sentir ningún dolor. Así como el cadáver es inmune a estos métodos de tortura superficial, Nagato estaría completamente intacto por ellos, ya que no puede ni siquiera compararse con lo que Nagato experimentó en su infancia y juventud. Pain era tanto física como simbólicamente invulnerable a este tipo de dolor basado en la carne y a este método de interrogatorio, lo cual tomó completamente por sorpresa a Ibiki. Verdaderamente un simbolismo brillante.